¿Dónde está el periodo entero con las manos arriba? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Un grito! ¡Lleguen por acá de las mujeres! ¡Los valores con la mano para arriba! ¡Gosa! ¡Que te traen las cumbias sabrosas! ¡Aguamarina! Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía ¡Y las palmitas arriba! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Un grito! ¡Asa, asa Perú! Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando un vuelo se marchó Tenía dueño ¡Tenía dueño! ¡Ay, qué dolor! ¡Y entonces goza! ¡Solamente yo soy! ¡Para los amigos, güey! ¡Rayo en la botella! ¡Gosa! ¡Arriba las manos, chicas! ¡Arriba esas manos! ¡Gózalo, gózalo! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Maloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Maloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y arriba de esas manos ¿Dónde está la mancha de aguamarina? Óyeme Yo quiero preguntar ¿Dónde están las chicas solteras? Nada más Soltería con la mano arriba ¿Ven? Dice Y una muertecita ¡Sensal! ¡Una muertecita! ¡Sensal! ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? Todo el Perú con las manos arriba Todo el Perú con las manos arriba Vamos a disfrutar de la música bonita Y la música elegante que te trae Aguamarina Se apareció en mi ventana La cojí con mucho amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prudigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando un vuelo Se marchó Tenía dolor Tenía dolor ¡Ay, qué dolor! ¡Y las manos arriba! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! Y tú del Perú con las manos arriba ¡Y el Perú interno te quiere! ¡Gracias, Norte! ¡Gracias, Perú! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Vaya! 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 No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Nunca conseguirás que yo te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte Doy cuidado que la gente de eso no se enterará Y quedaron con decir que otra mujer cambió mi suerte Y segurarás de mí que nadie sepa mi sufrir No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No he encontrado que la gente de eso no se enterará Y quedaron con decir que otra mujer cambió mi suerte Se purerán de mí que nadie sepa mi sufrir Aquí llegó nuestro burraco Hola La cámara de Mavarli Saluda a Leo Mucho cabrejos en el piano Dile cuánto la amo Saluda a la cámara Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y quedaron con decir que otra mujer cambió mi suerte Se purerán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor de mis amores, si dejaste de quererte Grupo 5 Y seguimos, y seguimos Amor de mis amores, si dejaste de quererte Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te conozco Amor sincero yo te voy Que no te quieres, no te quieres Es sincerador, cuando tú amas o te amas Es sincerador, cuando tú olvidas o te olvidas Es sincerador, cuando tú olvidas Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada, cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí y tú no caigas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor A cambio de nada Así es el amor, cuando tú quieres la piel Así es el amor, cuando tú amas o te amas Así es el amor, cuando tú olvidas o te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas o te olvidas Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambio de nada Cariño bueno te ofrecí y tú no caigas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Así es el amor, cuando tú amas o te amas Así es el amor, cuando tú olvidas o te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas o te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas o te olvidas Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Marajuana, Rosángela, Karina, Cheta y Kika Mucho cariño Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Para Rosángela, Juana, Karina, Cheta y Kika Hinchas del grupo Nectar Ya ven y ya te olvidé Para la gente Petregal Para Raúl, Paúl y Diana Para Tata, Cachete y Kike Con mucho sabor Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que tú eres pecadora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo señora Salud, 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 salud Ahora sí Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Te amo y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Mujer pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo, te amo señora. Y es el grupo EJAR, con cariño, para Cable San Sayan, el nuevo cable para producciones de SAF. Francisco y Jim, con mucho cariño, te lo dice el tripulitar, ¡ay, sí! Dime cuánto hay que esperar, hasta cuándo estaré acá. Anhelando que vuelvas, yo sé que tus labios han besado otros labios, ¡sí! Y no puedo negarlo, yo también, pero mi amor, eso queda en el payaón. ¡Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré, aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán, aquellos labios rojos que yo vencé. Hoy por mi nombre preguntarán, aquella muchachita al recordarla, siento un dolor por su amor. ¡Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré, aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán, aquellos labios rojos que yo miré. Hoy por mi nombre preguntarán, aquella muchachita al recordarla, siento un dolor por su amor. No me olvidarán, no me olvidarán, dulce cariñito, no me olvidarán, no me olvidarán, mi muchachita. No me olvidarán, no me olvidarán, dulce cariñito. No me olvidarán, no me olvidarán, no me olvidarán, mi muchachita. Ay, y un saludo muy especial. Bienvenido a Huacho, Johnny y el Grupo Nectar, dice muchísimas gracias. Para Karina, para Robert, Milagros, para Orso, para Henry y Dania. Y en especial para Noemi. Ah, para Naomi Sosa. Prolongación Arequipa. Con mucho cariño. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán. Aquellos labios rojos que yo miré, por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita al recordarla, siento un dolor por su amor. Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré. Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorarán. Aquellos labios rojos que yo besé, por mi nombre preguntarán. Aquella muchachita al recordarla, siento un dolor por su amor. Hoy no olvidarán, no me olvidarán. Dulce cariñito. No me olvidarán, no me olvidarán. Mi muchachita, no me olvidarán, no me olvidarán. Dulce cariñito. No me olvidarán, no me olvidarán. Mi muchachita. Dulce cariñito. ¡Vamos, guacho! ¡Arriba, guacho! ¡Arriba, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Arriba, guacho! ¡Aquella muchachita que yo dejé! ¡Vamos, guacho! ¡Arriba, 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 guacho Buenas, zapatos rotos Y chico poliaco Zapatos rotos Y chico poliaco ¿Qué más papita? ¿Qué más? Ok, luce, luce, luce maestro Ok ¿Qué más papita? ¿Qué más papita? ¿Qué más papita? Que te divierte con el cual practicas El mejor deporte, tu más grande hazaña Es tu hipocresía Si te va, te vete, no me haga más daño De los dulce engaños, con besos y abrazos La verdad es que vivan Que un juguete, te divierte con el cual practicas El mejor deporte, tu más grande hazaña Es tu hipocresía Nada, nada quiero decir Nada, nada que te dé aquí Nunca, nunca, nunca jamás Tú viste, no seré más Solo tienes que ir Nada, nada quiero decir Nada, nada que te dé aquí Y no me quiero tomar Salte mi vida Tu mejor Tu hipocresía Muchas gracias Y ya sabes, marquen las cuatro estrellas Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Y ya sabes, marquen las cuatro estrellas Ya no vamos, 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 ya no vamos Muy bien Salió Al toque Al toque, toque, toque Muy bien Y ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Muchas gracias Gracias Y a Monsefú se despide tu orquesta, el Grupo Cinco. Monsefú, Grupo Cinco. Aquí hay un plan. Vamos a decir. Corneco. Te prometo callarme, tal vez humillarme, te prometo quererme un poquito y darme al fin mi lugar, te prometo me aguanto a fingirme tu olvido, y aunque sangre mis labios por Dios yo te pido no vuelvas conmigo. Hoy prometo ignorarte, y prometo olvidarte, como la mala hierba arrancarte de mi alma y tener dignidad, no te tienes que ir, a pesar que te quiero, nada más te vale que cumplas conmigo, yo por ti ya no vuelvo ni un dedo. Hoy prometo olvidarte, hoy prometo borrarte, por la cruz de mi vida, te juro por ti ya no vuelvo ni un dedo. Hoy prometo olvidarte, hoy prometo borrarte, a mí la huye de mi luna, si yo de la cuna no vuelvo contigo. Hoy prometo olvidarte, hoy prometo borrarte, yo prometo que hoy quemaré tus retratos. Con tal de olvidarte, con tal de olvidarte, con tal de olvidarte, con tal de olvidarte. Prometo olvidarte Muchísimas gracias ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Monsefú! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Monsefú! ¡Muchas gracias, Monsefú! ¡Muchas gracias, Monsefú! ¡Muchas gracias, Monsefú! Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito Donde está escrito Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¡Muchas gracias, Monsefú! ¡Muchas gracias, Monsefú! ¡Muchas gracias, Monsefú! ¡Sigue! Música 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 ¡Muchas gracias, Monsefú! Música Música ¡Ey! ¡Ey! Y que siga Y que siga, que siga, que siga la cumbia Cumbia elegante Cumbia sabrosa Cumbia para bailar Cumbia para gozar Con el grupo no estar ¡Ey! Son tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Son tus ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Son tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Son tus ojitos hechiceros César Navarro Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que florecerán Para todos ustedes esta noche, la presencia de alguien lindo del guapacito de Agustín, Johnny Orozco Y seguro puede caer Epo, 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 rico Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos luceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que eran, lindas rosas que florecerán Así es, mamá Arriba, 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 arriba ¡Gracias con los aplausos, Perú! La luz de tus ojos, 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 la luz de tus ojos Gracias por ver el video Todo se mueve para mí ¿Dónde está en tu oscuramento la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? Voy a quererme si eres todo para mí Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará Si no estás, se acabará Si no estás, se acabará Es la canción que hace bailar a multitudes ¿Por qué te dejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? ¿Dónde está en tu oscuramento la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.